José Eduardo de Hervé ¡Felicidades! Convirtieron en papá Ahora sí van a saber lo que es abuela ¿Tú estás contenta que vas a ser abuela? Yo no, espérate, yo no voy a ser abuela O sea, yo soy la esposa de la abuela José Eduardo y su novia dan a conocer que se van a convertir en padres ¡Qué maravilla! Miren, la pareja dio la hermosa noticia a través de las redes sociales Y compartieron imágenes del primer ultrasonido de su bebé Y también colocaron este tierno mensaje Ponen, estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia Andamos muy felices Emocionada y con miedo también Claro La primera vez siempre asusta, amigo Pero mucho, o sea, sí hay mucho miedo Así reaccionó Eugenio Derbez a la noticia de que será abuelo por segunda vez Bien, muy contento de la noticia Él está feliz, de verdad está muy feliz Entonces, pues ya voy a hacer abuelo otra vez Cuando llegamos a la casa, se hace la prueba en el baño Y la deja en el baño Y entonces yo entré después al baño ¿Pero se te olvidó o por qué? No, 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 o sea, estábamos conscientes Pero él me dijo, yo la quiero ver primero Sí Y luego entonces Y no supo leerla O sea, ¿qué pensó? Que era una prueba de COVID o qué Porque se parece, ¿no? Llego al baño y de que me quedo viendo Y dije, pero, pero qué es sí y qué es no Y me quedé viendo un ratote Se puso a buscar en internet Agarré mi teléfono Y entonces me puse Y entonces ya sabes, ponía el teléfono Igual y decía, la raya Sí, pues Hasta que ya era como un sí, sí O sea, no hay de otra Ya salí, le dije Y pues lloramos, nos emocionamos Ay, qué No sé, fue algo muy lindo ¿A quién fue la primera persona a la que le dijeron? La primera persona fue mi manager Bueno A su manager Mi manager Mi manager Y a mi hermano Vadir Y después ya a mi mamá Pero ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá, pues, muy, muy Se emocionó muchísimo Se emocionó mucho O sea, traíamos como este rollo de Híjole, qué, qué Cómo reaccionará mi madre Y Y me reaccionó muy lindo Está Muy feliz Empezó ella a comprarle cosas como Blanco Todo blanco Cuando le dijimos a su mamá A su mamá era de Nah No, sí, sí O sea, no, no, no Y vuelta ¿O sí? Nah O sea, sí Entonces, literal hasta Fue como de Bueno, pues Hasta que vio Un video en donde yo estaba Con el doctor Es que ustedes dos Le dije, enséñale Entonces ya Hasta colgué con él Y de repente me dice Nah No, le digo, ¿cómo no? Fue muy raro O sea, porque Primero les dije Oiga, les traje un regalo Y lo puse en la mesa Y primero me dijo No, nosotros no trajimos nada Qué pena Claro, claro Le digo, no, pues, no es de traer O sea, les trajimos un regalo A menos que quieran un bebé Y entonces Alessandra Como que dijo No, yo no Porque Este José Eduardo siempre hace bromas Y va a salir algo por ahí Y va a brincar Te digo Mi mamá también pensó lo mismo Que iba a salir algo de la caja Y así de No manchen, o sea Y este Y ya de Y ya de repente Como que Abrieron Y como que Alessandra hizo así Se asomó Alessandra empezó a brincar Por el lugar, ¿no? Sí, sí, sí Y mi papá se quedó primero así En shock Pero no, no, no reaccionaba, ¿no? No Como que no entendía No, nada más fue así Y que había Y de repente Una prueba de embarazo Y una nota Y ya de repente Como que empezó a voltear así Como que ya agarró el Y regresó el wifi O sea, y como que agarró y dijo Sí, sí, sí Y ya fue abrazos, llanto Llanto Una plática muy bonita Consejos también Les agradezco mucho Porque voy a ser abuela Y una abuela muy bonita Una abuela muy consentidora Una abuela feliz Feliz de ver a mi hijo feliz Eso es lo más importante Les mando un beso Un abrazo Y yo sé que La gente los quiere mucho Y les manda muchas bendiciones A ese angelito que viene Yo también Muchas bendiciones Muchas alegrías Los quiero mucho Y ahora sí van a saber Lo que es bueno Niña cañaca Los quiero mucho Mucho, mucho Gracias por convertirme en abuela Felicidades ¿Verdad? Feliz de que vas a ser abuelo otra vez Estamos de verdad No, no Es que ¿Qué? O sea, es que yo no Así Yo no estoy feliz De que voy a ser abuelo ¿Cómo que no estás así? O sea, bueno Estoy feliz por José Eduardo Y todo todo Pero me van a empezar a bulear ¿Sí o no? Me van a empezar a bulear Mis amigos otra vez Ay, el abuelo El abuelito Ya estás bien O sea, ¿me veo como abuelo? ¿Me veo como abuelo? Sí Sí No, o sea No te olvides la verdad Si me llame bien Dímelo Estás guapísimo Ahí está Pues por eso Entonces me saca de onda Lo del abuelito ¿Podemos no decirlo de abuelos? O nada más que ¿Cómo no vamos a decirlo de abuelos? Bueno, ok, está bien Está bien A ver A ver A ver, pero ¿tú estás contenta Que vas a ser abuela? ¿Yo? No, espérate Yo no voy a ser abuela O sea, yo soy la esposa De la abuela O sea, el abuelo vas a ser tú Yo voy a ser abuela Cuando a Etana tenga hijos O sea, ahorita nada más me tocó Porque es parte de tu paquete O sea, por default Por favor, vamos a pedir Está bien, ya, ya está bien José Eduardo Paola Qué emoción Que estén por allá Los queremos felicitar una vez más Estamos muy contentos Y emocionados con la llegada de ese bebé Felices Saben que los amamos Y que les deseamos lo mejor Y sí, estamos felices Muy contentos Por el bebé Sobre todo por el bebé Que este Qué padre Felicidades 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 Muy felices Muy emocionados Ya no esperamos Y vamos a ser los mejores tíos Yo sé que vas a ser un gran, gran papá Eres un fregón Y sabes que te adoro Y nada más no la andes enseñando Pues ya sabes El problemita El chamaco Pero fuera de eso Yo creo que lo vas a hacer increíble Antojos En primeros Los primeros meses Sí Ya después como que empezó a disminuir Mareos también los primeros meses Pero bien Obviamente Pues no, no, no mucho Sí Y el único ¿Y el único? Ah ya lo decías ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión? Oye, están carísimos todos Están carísimos Claro no Lo de los pañales Que compraste un bueno No Es que siempre Bueno, ya he sabido Que yo tengo un problema Con pedir por internet Ah, ok O sea No, de que siempre No le hice mucho Entonces siempre compro Termino comprando una tontería O de más o menos Una tonelada Y yo no le calculé Y ya cuando me llegaron De repente Salí a mi sala Y ya había un Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos españoles Y lo peor es que De una sola etapa Que creo que es la que primero dejan Nos quejábamos de repente mucho De los niños O de repente Si nos tocaba un niño en el avión Y ahorita ya a partir de esto Ya vemos como lloro Los niños Ay, mira que bonito yo Oye, pero tu mamá decía Que bueno Dio su punto de vista Que a ella le gustaría Que pues que tu niña No se pareciera a Eugenio Pues vamos a ver Digo, Kailani Salió de Ojo Azul Acá nadie es de Ojo Azul Todo puede pasar Le van a poner victoria Le van a poner victoria No, no, no Oye, el bautizo va a ser enorme Supongo Y va a ser la primera vez Que se reencuentren Pues tus papás, ¿no? También de eso se habla Pero los pongo en mesas separadas Si no, luego Va a ser otra cosa eso ¿Quieres estar en el parto Cortar el cordón umbilical? ¿Te vas a animar? Sí, todo Como debe de ser ¿No sabes lo que vas a ver? Pues mira Mientras no me desmaye Van a ser Tesa Y va a ser el reencuentro De tus papás en el hospital Ya sé No sé qué me da más nervios Muchos papás que en los últimos meses También tienen síntomas Mucho sueño Tienen ganas de De morir Yo mucho sueño Náuseas Mucho sueño Convirtieron en papás Ya quiere decir que Eugenio y Victoria Ya son abuelos Primera vez Victoria Y segunda vez Eugenio Así es Bueno, ahí está La pequeña Tesa, señores Llegó a este mundo Ayer domingo 30 de junio A las 10.44 de la mañana Ajá Y los papás nuevos Compartieron estas imágenes De la pequeña Ahí está el piecito El piecito es la típica foto Es el abre boca Para ver la carita Que esperamos conocerla pronto Así es En este caso fue Paola La madre santa Enmascarada de plata La que compartió las imágenes Con este tierno mensaje Que dice Papá y yo te amamos Con todo el corazón Esto fue lo que Victoria Rufo Le contó a nuestros amigos De Despierta América Acerca de su encuentro Con Eugenio Derbez Cuando fueron A conocer A conocer a la nieta Como debe ser Gente educada Y civilizada Estamos aquí Para celebrar Una nueva vida Una nueva vida En la familia Y no tenemos Por qué Pelearnos Al contrario Tiene que haber Solidaridad Claro ¿Tiene la barba partida? Muy partida Muy muy partida Eso ya es Este sello De José Eduardo Pero seguramente Sacará el humor De los Rufo ¿No? Que son los graciosos Pero los Rufo Son muy lindos El esposo De Victoria Rufo También fue Con la actriz A conocer A la nieta Y nos cuenta Cómo fue ese encuentro Entre Victoria Eugenio Y él mismo Y él mismo ¿Cuál fue tu reacción A ver a un film En la barba de él? Pues al saludar ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Este Normal Pues cuál va a ser Mi reacción Felicidades Abuelo Pues ya somos abuelos Pues sí Ya somos abuelos Yo no veo ni rencillas Ni problemas Ni rencores No veo nada Les digo una cosa A veces son más ustedes Primerizo Nuestro José Eduardo Se brinda A toda Práctica Con un padre De cinco Nada más Tengo cinco Oye ya Yo siete Exactamente Ya amárrate Ya me amarré Venga Chúpale 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 Ay qué bonito Mi niño A ver José Eduardo Ay ya Chúpale Chúpale Carrera Vamos a hacer Ya 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 Poquito Ya Dale 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 ¿Cómo se le hace? Pero no Quítale Quítale el pañal Quítale 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 sus pompitas Quítale la pompa A limpiársela Oye No Qué mal Cómo Espérate Tiene que estar preparado Esto sí Es terrible Tiene frontal o no Sí tiene frontal Oye Taches Nunca cambiaste un pañal Con cinco hijos No creas que muchos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Abre la boca La cuchara La traes al revés A ver A ver Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué le di? Ya le di Abre la boca ¿Qué le di? Amigo Pero la cabeza no En la cabeza Oye Los bebés también vomita Alan no Ya ¿Quién ganó? Alan Dime Dime Náuseas ¿De verdad? No ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No ganó de las náuseas ¿Y quién ganó? Es que era de zanahoria No ganó ¿Quién ganó? Amigo Yo también Toma cursos Nunca le des de comer A tu hijo O a tu hija Nléjo En -"Tú", a tu hija O a tu hija O a tu hija Tаться Tаться